¡Adiós! Resulta el voz, ruido, siga y celebro Hey, LF la voz, ay KK, cómeme Tu trago perro, te brilla, te loco Se vuelve loca, bien, bien loca Cuando este ritmo la toca, no se agota Se agota en la nota y su movimiento todo le provoca Y se vuelve loca, bien, bien loca Cuando este ritmo la toca, no se agota Se agota en la nota y su movimiento Si no, ella se pone, baila todas las canciones Y el DJ le pone, no tiene doble, no tiene clores De tanto bailar, no hace que esa chica convocione Pero ella no es para nada de cagar, que ella razon Porque ella no toma el receso, la gente dice eso A ella solo le gusta la music, pero en exceso Ella no toma el receso, la gente dice eso A ella solo le gusta la music, pero en exceso Últimamente esa chica se enloquece Si no se acaba el party, no hay problema, ya amanece La L11, dime tú qué te parece Esa chica en la nota y siempre permanece Nunca ya se vuelve Y si se acaba la canción, le hace señas DJ Y se la devuelve Y si se siente mal, ella va al party, baila y goza Y los problemas no resuelve Ella se vuelve loca, bien, bien loca Cuando este ritmo la toca, no se agota Se agota en la nota y su movimiento todo le provoca Y se vuelve loca, bien, bien loca Cuando este ritmo la toca, no se agota Se agota en la nota y su movimiento todo le provoca Ella no me hizo pa' la rica la number one Le canta como le doy, ba 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 bang bang Le gusta como el pa' la paja, soy una raja tan plan Ella es mi jory jory y yo su carcan calce You know me crazy, you know my crazy Si mami es tan sexy, tú eres mi chujiba Y yo a tu punk crazy, vete conmigo a que veas como este suyo Yo no pienso, yo soy el Locotron En todo costa seguro, es un elyo que lo dijo El Leme esta bien duro y que te agarre de todo el peso Y que le lleve pa' el muro, viendo lo oscuro Como que yo lo dejo oliendo hacia uno Ella siempre es loca, ya que no es para menos Se sube a la mesa, comienza a hablar y pierde los frenos En un viaje en el pará de los normates, soy sincero Y llegar a su casa, eso es lo de menos Esta artista a mi, a dictar el alcohol A dictar la gente, vaya a la music sin control, sin miedo Cuando el Locotron es mata, la liga no le gusta Pero le pide al DJ que siga Se sube en la music, que venimos a vacilar Estamos bien activos, no nos vayan a coquear, vente los, hey Y hace pronto, dale clas, clas, Gustavo Brown, ya tú sabes que yo soy el number one Ella no toma receso, la gente dice eso Ella solo le gusta la música, pero en exceso Ella no toma receso, la gente dice eso Ella solo le gusta la música, pero en exceso Ella se vuelve loca, bien, bien loca Cuando te limbo la toca, no se agota, se monta en la nota Y su movimiento todo le provoca, y se vuelve loca, bien, bien loca Cuando te limbo la toca, no se agota, se monta en la nota Y su movimiento todo le provoca Ok, KL11 Productions, WP, Gustavo Brown, de Pidra, de Locotron Con la voz Y un wise No, Locotron es R, F, la voz W, Big Daddy, Locotron Gustavo Brown Matando la liga no hay break El irresponsable Esto si es un beat Ah